En medio de algunos trámites, Alicia y Mónica se juntan en Santiago Centro para comenzar a planear la Navidad. Es que todo está muy caro, todo está tremendamente caro y no vale la pena gastar tanto dinero. Que debido a la situación económica que estamos enfrentando, esta Navidad va a ser más austera y las personas van a gastar menos. Según una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio, cerca de la mitad de los consultados comprará menos regalos este año. Alrededor del 40% reducirá los gastos. Estas hermanas ya acordaron la manera de hacerlo. Ya estamos haciendo el amigo secreto entre la familia, entonces hacemos un buen regalo y no estamos todos los días comprando algo. Así y buscando ofertas, la última gran oportunidad será en el Black Friday Chile entre el viernes 25 y el lunes 28 de noviembre, que ofrece descuentos en decenas de categorías. Desde el 20% y ahí hacia arriba. En servicios generalmente hay mucho mayor descuento que en los productos físicos. Hay harto inventario y por lo tanto esta es una oportunidad muy grande de adelantarse las ventas navideñas con buenos descuentos. Evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, Valparaíso, Puerto Montt. Con comercios de las tres ciudades donde participarán casi 1.700 tiendas físicas y 500 online, todas agrupadas en la página del Black Friday. ¡Qué bueno! El 25 de noviembre, vamos a estar atentos entonces. A mí me gusta mirar mucho por internet porque hay más ofertas que cuando uno viene aquí a las tiendas. Romina y su papá prefieren ver los productos de cerca. No yo sé más de ir, pero por la oferta, o para niños, solamente para mi sobrino. ¿Solo para su sobrino? Sí. ¿Cuántos? Tengo tres. Primero él y después me dejo que a él. Saco las cuentas, hasta donde me alcanza. ¿Y ve por internet o no mucho? No, 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 no tiene nada. ¿Le gusta usted presencial? No, antigo, soy de eso, a lo antiguo. Más de 500 millones de dólares en ventas en el Black Friday del año pasado. Este 2022 podría superarse porque hay más empresas participando. Vestuario, belleza, hogar, tecnología, viajes inmobiliarias, autos. Con tiendas online y físicas que permiten ir en persona a hacer la compra y así asegurar el regalo de Navidad.